Todas y todos. Quería agradecer a su presencia en esta conferencia de prensa en la que vamos a presentar nuestros informes preliminar con una evaluación de las elecciones hasta este momento. Quiero decir que esta misión de observación electoral de la Unión Europea es una misión independiente y fue invitada por el Gobierno y el Consejo Nacional Electoral. Somos una misión independiente, imparcial y neutral y observamos en todos los países con la misma metodología. Las misiones de observación electoral de la Unión Europea se financian exclusivamente de los propuestos de la Unión. Ahora voy a presentar los hallazgos y conclusiones preliminares de la misión. Le comunico que volveremos a presentar un informe final con recomendaciones una vez concluido el proceso que recordamos sigue en marcha. Estoy contenta de la jornada electoral que se desarrolló en paz. Quiero agradecer, sobre todo, al pueblo hondureño, a los votantes que acudieron en gran número a las juntas receptoras de votos, mostrando un fuerte compromiso con la democracia y los valores cívicos. La transmisión fluida de resultados electorales preliminares aumentó la transparencia y la confianza, aunque estuvo limitada a la mitad de los centros de votación. sin embargo, las elecciones generales de 2021 se caracterizan por una gestión muy politizada, unos niveles de la violencia política sin precedentes y el evidente abuso de recursos del Estado durante la campaña. La presencia de los partidos principales en el Consejo Nacional Electoral y en el Tribunal de Justicia Electoral, si bien permite controles y contrapesos, no ayudó a una gestión apropiada de las elecciones, que además se vio empeñada por el tardio desembolso de fondos. Los conflictos internos entre los consejeros del Consejo Nacional Electoral y su politización condujeron a la debilidad institucional, la improvisación, la falta de claridad en los procedimientos, la ausencia de reglamentos necesarios y la falta de transparencia, lo que minó la confianza del público en la administración de las elecciones. Gracias a un proyecto de renovación del documento de identidad realizado por el Registro Nacional de las Personas en todo el país, el censo electoral mejoró y gozó de más confianza que en elecciones anteriores. Aunque el nuevo documento nacional de identificación no llegará a todos los ciudadanos con derecho al voto. La inscripción de candidatos fue inclusiva, pese a que las resoluciones del Consejo Nacional Electoral en algunos casos concretos sojuraban la seguridad jurídica y la igualdad de condiciones entre contendientes. El silencio electoral se ignoró en gran medida, incluso durante la jornada electoral, sin que el Consejo Nacional Electoral tomara medidas al respecto. Aunque el ordenamiento jurídico se ajusta en general a la normativa internacional y regional, las enmiendas al Código Penal aprobadas durante el periodo electoral permiten su aplicación para limitar las libertades de reunión y movimiento y reprimir manifestaciones. Un día antes de la convocatoria de elecciones, se aprobó una nueva ley electoral, lo que impidió familiarizarse a tiempo con ella. Al menos seis alcaldes, candidatos y activistas fueron asesinados en las semanas previas a las elecciones. Las amenazas y la intimidación fueron generalizadas durante la campaña. La retórica en las redes sociales se volvió más hostil a medida que se acercaban las elecciones, con casos de ausenciones, ataques e insultos. La distribución de bonos de ayuda social del Estado aumentó durante la campaña. Los preparativos electorales, entre ellos la transmisión de resultados preliminares, se caracterizaron por retrasos en el calendario electoral e insuficiente planificación. Los observadores de la Unión Europea informaron de la existencia de condiciones de trabajo dispares en los consejos electorales, departamentales y municipales y de visibles tensiones políticas internas en algunos de ellos. Los partidos capacitaron a sus miembros de juntas receptoras de voto, lo que dio lugar a metodología y enfoque incoherentes. Aquellos ciudadanos que no recibieron el nuevo documento antes de la elección y no pudieron renovarlo a tiempo fueron privados del voto. La cobertura electoral se centró en gran medida en los tres principales contendientes, dejando poco espacio a los partidos y candidatos menores. Fracasaron las iniciativas para celebrar un debate entre los tres principales candidatos presidenciales, lo que limitó la capacidad de los votantes para familiarizarse con sus programas políticos y elegir con un voto informado. El mal uso de las redes sociales contribuyó a difundir desinformación y contendido violento sobre los contendientes. El día de las elecciones, los observadores visitaron 282 juntas receptoras de votos en 16 de los 18 departamentos de Honduras para observar la votación y el recuento. La misión sigue observando el desarrollo del proceso electoral entre ellos, el retorno de las maletas electorales y los escrutinios. Muchísimas gracias, yo quiero agradecer aquí al cuerpo diplomático, a los embajadores, a la misión de Naciones Unidas, a todos los observadores domésticos internacionales y a mi equipo que ha hecho un trabajo enorme y muchísimas gracias y estoy dispuesta a sus gestiones. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.